¡Ay, no! ¡El Pequeño Verde está perdido! ¡Se lo van a comer vivo! ¡Azul! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Buen intento arándano! ¡Mi zombie los matará! ¡Ay, no, chicos! ¡Esto es malo! ¡Jumbo Josh mandó un zombie! ¡Intenta conquistar nuestro nexo! ¡Es la clave de nuestra supervivencia! ¡Púrpura! Lo maté. Lo saqué del sistema solar. Bien. Será una guerra de plantas contra zombies en contra de la guardería de Bambam. ¡Hay que destruir su nexo! ¡Este es el dios de los amigos Siris! ¿No es cierto? Pero hay que protegerlo para ganar el reto. Bien. Más girasoles. ¡Vengan, Verdez! Son la clave del éxito. ¡Púrpura! ¿Qué? Iré al baño. Te dejo a cargo. ¿Qué? ¡No es justo! ¡Bien! Así ganaremos. Compraré más jumbos porque nos darán dinero para mejorar las tropas. ¡Tenemos tripitidoras rojo! ¡Lanzaguisantes amarillo! ¡Qué gracioso! ¡Y compraremos zombies! ¡Los zombies! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos! ¡Un zombie viene por los jumbos! ¡Púrpura! ¡Oye! ¡Toma las semillas! ¡Cómpralanzaguisantes! ¡Lanzaguisantes! ¡Listo! ¡Los perdemos! ¡Ataquen, chicos! ¡A eso me refería! ¡Los amarillos ganan! ¡Qué genial, Púrpura! ¿Cuánto dinero tenemos? ¡Oh, tres lingotes del zombie! ¡Ya podemos comprar zombies! ¡Un par de zombies veloces! ¡Luego los atacaremos y eliminaremos sus tropas! ¡Sí! ¡Van a caer! ¡Necesitamos semillas para una defensa! ¡Bien! ¡Les daré una lección! ¡¿Qué? ¡Yupo! ¡Prepárense para los problemas! ¡Y más vale que llaman! ¡Ataquen, zombies! ¡Mátalo, amarillo! ¡Ataquen! ¡Bien! ¡Tenemos a los zombies veloces! ¡Deberían pasar! ¡Oh, ¿qué? ¡Fueron por los otros zombies! ¡Oh, cielos! ¡Una guerra de zombies! ¡A ver! ¡Tenemos... hay muchos verdes! ¡Púrpura, qué harás con esto! ¡Armada verde! ¡Armada verde! ¡Armada verde! ¡Sí! ¡Los verdes no atacan! ¡Solo son girasoles! ¡Pero somos ricos! ¡Con la mejor economía! ¡No ya son ricos! ¡Ay, cielos! ¡Nos están atacando! ¡Cuántos verdes! ¡Mataron a los cerdos! ¡Bien! ¡Lanzaguisantes! ¡Carroñéboras que son! ¡Alto! ¡Se los comerán vivos! ¡Tasty! ¡Bien! ¡Oh! ¡Eres tú, Púrpura! ¡Estás en las... ¡Soy carroñéboras! ¡Ay, Dios! ¡Lo están aplastando! ¡Sí, es cierto! ¡Deberíamos poner rojos! ¡Pueden disparar tres guisantes a la vez! ¡Es genial! ¿Saben qué haré? ¡Subiré aquí! ¡Miren esto! ¡Pondré un lanzaguisantes en mis muros! ¡Defiendan el castillo! ¡Alto! ¿Qué hace? ¡Jujumbo nos ataca! ¡Púrpura! ¡Atacan al frente! ¡Son muchos! ¡Tienen nueces y... ¡Ay, Dios! ¡Bueno, esto es malo, chicos! ¡Vamos, rojo! ¡Defiendan esto! ¡Como si fuera su hogar! ¡La carroñívora! ¡Sí! ¡Ese Púrpura cayó! ¡Los hicieron retroceder! ¡Cielos! ¡Cayó al agua! ¡Oh! ¡Ya vienes! ¡Atrás! ¡Oleada 2! ¡La oleada 2! ¡Ay, no! ¡Bueno, los... ¡Mírenlo! ¡Ven, amarillote! ¡Voy a cambiar a este lugar! ¡Eso es! ¡Anda! ¡Dispárales! ¡Ahora voy a poner otro en el castillo! ¡Será perfecto! ¡Azul! ¡No va a funcionar! ¡Que sí! ¡Disparen! ¡Tengo... ¡Hay mucho oro! ¿Y si compramos zombies? ¡Eh, sí! ¡Tú comanda el ataque, zombie! ¡Oh! ¡Compraré un bruto! ¡Y algunos zombies veloces! ¡No será mucho! ¡Espero que funcione! ¡Tienen muchos nap-naps! ¡Los cerdos son nueces! ¡Ah! ¡Ya murió! ¡Bien! ¡Pum, pum, pum! ¡Uno más! ¡Vayan, zombies! ¡Sí! ¡A la carga! ¡Vamos, nap-naps! ¡Muérdanlos! ¡Azul! ¡Esto es malo! ¿De qué hablas? Apenas logramos derribar sus defensas. ¡Pero mira! ¡Puedo verlos, chicos! ¡No pasarán sobre mi defensa de nap-naps! ¡Lo haremos! ¡Los derribaremos! ¡Deben ser carroñívoras y los cerdos nueces! ¡Tenemos a rojo y amarillo! ¡Creo que los puse arriba para que defiendan el nexo! ¡Algo lo golpeó! ¿Qué fue eso? ¡Más dinero! ¿Quién es la nuez? ¡Es azul! ¡Aquí soy la nuez! ¡Las nueces son una gran defensa! ¡Puedes cubrirte con ellas! ¡Miren! ¡Podremos formar tropas en este lado! ¡Nada pasará por aquí! ¡Tienen cuchillos! ¡Es algo grande! ¡Santo Dios! ¡Hay muchos azules! ¿Son nueces para dejarme fuera? ¡Cielos! ¡Así es, Jumbollos! ¡Son azules porque tienen cerebros de nuez! ¡Azul! ¡Mira cuántos rojos! ¡Yo no soy una nuez! ¡Sí lo eres! ¡No te mentiré! ¡Hay muchos rojos! ¡Pero soy una linda nuez! ¿Verdad, chicos? ¡El ejército planta Siris! ¡Defendamos mi castillo! ¡Base de los amigos Siris! ¡Comenten quién es mejor! ¡Los amigos Siris o la guardería de Bambam! ¡Nosotros! ¿Verdad, Púrpura? ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Nos atacan! ¡Ataquen a toda velocidad, zombis! ¡Ay, por Dios! ¡No está pasando! ¡No, no pueden! ¡Las nueces resisten! ¡Las nueces resisten! ¡Perfecto, Púrpura! ¡Debería ser tu apodo! ¿Púrpura perfecto? ¡Así es! ¡Tú deberías ser azul gordo! ¡Fue amable y tú grosero! ¡Oye, Púrpura! ¡Son! ¡¿Qué están pasando?! ¡Tiene brutos! ¡Yo tengo zombis veloces! ¡Necesito el oro! ¡Los zombis sueltan oro al morir! ¡Podemos usarlo en la tienda! ¡Perdimos a los azules! ¡No se han ido! ¡Estos azules cuidarán a los girasoles! ¡Azul! ¡Compré girasoles! ¡Pensé que eran lanzaguisantes! ¡Compré carroñívoras! ¡Aquí va! ¡Ahora voy a colocar los zombis! ¡Váyanse, cuáces! ¡Eso! ¡Contraataca! ¡Lanzando muro de cerdos! ¡Cielos! ¡Eso fue genial! ¡Pondré las carroñívoras atrás en la segunda fila! ¡La primera son lanzaguisantes! ¡Mira cuántas carroñívoras traje! ¡Púrpura destruiremos a Jumbo! ¡No derribará nuestro nexo jamás! ¡Daré un discurso! ¿Bien? ¡El día de hoy pasará a la historia! ¡Listo! ¡Gracias! ¿Es todo? ¡Era todo! ¡La guerra sigue! ¡No pueden pasar! ¡Protegeremos el puente! ¡Es! ¡Están cayendo al vacío! ¡Hay oro abajo! ¡Vamos, purpurá! ¡Muro azul! ¡Chicos! ¡Nadaremos! ¡Nadaremos! ¡Dinerito! ¡Voy a comprar brutos! ¡Tienes oro, purpurá! ¡Necesito más! ¡Tengo nueve de oro! ¡Jumbo trama algo! ¡Se pasó a nuestro lado! ¡Deténlo! ¡Compraré brutos! ¡Esto les pasa por cubrir el frente! ¡Ataquen, zombies! ¡No! ¡Bien! ¡Defiende, purpurá! ¡No puedo! ¡El nexo cae! ¡Lo sé! ¡Deténlos! ¡Que los zombies ataquen, por favor! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Listo! ¡Ay, no! ¡Nuestro nexo tiene media vida! ¡Qué mal! ¡Eh! ¡Los tengo! ¡Bien, carroñé voraz! ¡Creo que nos defendimos bien! ¡Sí! ¡Cayeron! ¡Lanzaré nuestro ataque! ¡Jumbo hizo trampa! ¡La trampa no gana, Jumbo! ¡No fue trampa, sino estrategia! ¡Este es el ejército amigo Siris! ¡Crucen el puente y acaben con ellos! ¡Gastó su dinero en zombies! ¡Ahora enfrentará nuestra ira! ¡Es la batalla del siglo! ¡Qué divertido! ¡43 semillas! ¡No! ¡Tamataki! ¡Oh! ¡Tamataki! ¡Ay! ¡Kamataki! ¡Están cayendo! ¡Mantengan! ¡Mantengan formación! ¡Más brutos! ¡Son muy poderosos! ¡Falta poco! ¡Vamos! ¡Refuerzos! ¡Invoco a mi arma suprema! ¡El entrenador Pepinillos! ¡El campeón de baloncesto del 99! ¡Un entrenador Pepinillos! ¡Es enorme! ¡Demonios! ¡No podrá con los brutos! ¡Está lanzando balones! ¡Es eso! ¡Miren por más brutos! ¡Brinca sobre el puente! ¡El entrenador está eliminando nuestro ejército! ¡Creí que estábamos ganando! ¡No puede ser! ¿En serio? ¡Púrpura, púrpura! ¡Este día será histórico! ¡Ya lo dijiste! ¡Oye! ¿Me cortas el cabello? ¿Sientes la presión, Jumbo? ¡Para nada! ¡El entrenador es la mejor defensa de todas! ¡Y tengo zombis! ¡Son los Lakers! ¡Y nosotros los Celtics! ¡Vamos a ganar! ¡Miren junto a las carnívoras! ¿Estás seguro? Creo que los Lakers son mejores. ¡No, cállate! ¡No te atrevas! ¡Estás loco! ¡Los Celtics son! ¡Perdemos carnívoras! ¡Qué mal! ¿Por qué tienes? ¡Máchenlos! ¡Pondré nueces! ¡Más! ¿Sabes qué? Ya perdimos. Me voy, ¿sí? ¡Adiós! ¡No te va! ¡Púrpura desapareció! ¡Traidor! ¡Eso eres! ¡Un traidor de los amigos Siris! Voy a tomar el oro para otro ejército zombi. Perdí el otro, pero probamos que podemos dañar su nexo. ¡Ya tenemos un ejército! ¡No sé si puedan vencerlos! ¡Tienen más zombis! ¡Azul! ¡Se defiende bien! ¡Volví! ¡Hola, Azul! Mira, traje algo. Fui a las profundidades del parque Arcoiris, o lo que esto sea. ¡No me abandonaste! ¡Ayúdame! ¡Hay que ir al frente y matar zombis! ¿Quieres ayuda, no? ¡Mira esto! No los uses aún, sin importar qué sea. Hay que llevarlo a su lado para el ataque. Nuestras defensas son impenetrables. ¿Ves esto, Chumbo? ¡Púrpura! ¡Al ataque! ¡Vayan zombis veloces! ¡Guarda el arma secreta! ¡La guardaré! ¡Más zombis! ¡Más zombis! ¡Excelente! ¡Dime cuándo! ¡Estoy listo! ¡Ahora, Púrpura! ¡Vamos, se mata aquí! ¡Mátalos! ¡La cosa! ¡San de Dios! ¡¿Qué demonios es eso?! ¡La cosa! ¡Míralo, Púrpura! ¿Dónde lo hallaste? ¡En las profundidades de la fábrica! ¡Es una cosa rífida! ¡El entrenador ganará! ¡Achaca, entrenador! ¡Mi nexo! ¡El nexo está cayendo! ¡Miren esto! ¡Kamataki! ¡Kamataki! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es para fuego! ¡Fuego! ¡Kamataki caerá! ¡Cielos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El nexo cayó! ¡Solo queda el entrenador! ¡Vamos, entrenador! ¡Tú puedes! ¡Está peleando con los zombis! ¡Eso! ¡La cosa ataca! ¡Que los monstruos peleen! ¡Azul! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Ahora dilo, Jumbo! ¡Dilo! ¡Perdiste! ¡Los amigos iris son mejores! ¡Atrás! ¡La guardería de Bambam! ¡Me desharé de él! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Gamera! ¡Cielos! ¡Den me gusta y suscríbanse a Locos Crafters para más amigos iris y guardería de Bambam en Minecraft! ¡Ahora doce en rass! ¡Besú!